Y aquí les presentamos el grupo más sobresaliente de la Unión Americana Desde Nueva York, estrellas de la cumbia Y solo queda vivir en nuestros recuerdos Yo ya no sé qué voy a hacer Con su amor yo no voy a poder Por favor no me dejes así Que sin ti yo no puedo vivir Solo me quedan recuerdos bellas Yo ya no aguanto ser tu amor Solo me quedan recuerdos bellas Solo me quedan recuerdos bellas 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 Yo ya no sé qué voy a hacer Con su amor yo no voy a poder Por favor no me dejes así Que sin ti yo no puedo vivir Solo me quedan recuerdos bellas Yo ya no sé qué voy a hacer Yo ya no sé qué voy a hacer